Hola, buenos días. Hoy es un día para el Ayuntamiento de San Fugencio bastante importante porque tenemos una iniciativa y un proyecto que ha sido demandado por los propios ciudadanos, por la comunidad, sobre todo, extranjera. Este proyecto ya lo llevamos, el Grupo de Gobierno lo llevaba ya en sus inicios, pero después de seis meses o siete meses lo vamos a ver implantado. La verdad es que es un proyecto bastante innovador. No se ha visto de momento, creo, pienso, que en Vega Baja este servicio esté. Entonces, este proyecto lo que se trata y se llama es de policía en tu hogar. Ahora, dentro de un momentito, nos lo van a exponer bastante bien la policía y, aparte, habrá una traducción por parte de los ingleses para poder llegar a más personas y que se conozca por qué se va a hacer. Bueno, policía en tu hogar ya lo dice la palabra. Vamos a dar un servicio bastante importante por el cual las personas, toda aquella que tenga necesidades de irse, de desplazarse a su tierra o que esté en condiciones de estar fuera de su vivienda durante quince días mínimo o quizás de tres meses, pues vamos a tener una ayuda por parte de la policía que se va a integrar para que estas viviendas en realidad estén cubiertas de asistencia policial o en caso de robo o siniestro, tener una asistencia por parte de la policía. Yo, por mi parte, la presentación es esta, no es más. Simplemente, los detalles los van a dar aquí el jefe de policía, Cristóbal, y Samuel, que es el que va a llevar en concreto todo el tema de personas para adherirse a este proyecto. Pues nada más, paso la palabra al señor jefe de policía, Cristóbal. Buenas, buenas. Vamos a ver, esta jefatura, junto con el sedentivo de esa frugencia, desde el pasado mes de julio, está impulsando una serie de trabajos y proyectos con el cual dar un servicio policial de proximidad, es lo que se pretende, en el que se conozcan los problemas de primera mano de los ciudadanos y las inquietudes de ellos, dando con ello un servicio más eficaz. Entre estos proyectos presentamos hoy, es un día bastante importante, presentamos hoy lo que es el proyecto, se llama policía, como ha dicho el señor alcalde, policía en tu hogar. Es un proyecto bastante pionero y muy ambicioso, en donde lo que queremos dar, sobre todo, es dar una información básica al cuerpo de la policía local a la hora de realizar tu trabajo, dónde están las viviendas deshabitadas en determinadas fechas del año. Debido, como ha dicho el señor alcalde, cuando verdaderamente sabemos aquí que hay muchos dialectos en esta organización de muchos países de origen y se marchan a sus mismos. Y nosotros lo que pretendemos es eso, conocer de primera mano dónde se encuentran esas viviendas, para poder incidir más a la hora de poder realizar nuestro trabajo, sobre todo viviendas deshabitadas, las zonas deshabitadas. Seguidamente, el agente Samuel Maruenda, el encargado del proyecto en cuestión, nos va a especificar cuáles son los requisitos y cuáles son las pautas a seguir para los ciudadanos no solo de la urbanización marina, a eso tenemos que hacer hincapié, sino de todo el término municipal. Esto está enfocado para todo el término municipal, lo que pasa es que sí que se va a focalizar justamente aquí en la oficina de turismo, más que nada por el tema del idioma, para dar las facilidades a la hora de traducir, pero en principio vuelvo a puntualizar para todo el término municipal, no solo para la urbanización marina. Ahora ya le paso la palabra al agente Samuel Maruenda, en el cual va a especificar de qué forma cualquier ciudadano puede adherirse a ese programa en cuestión. Muchas gracias, jefe. Buenos días, muchas gracias al señor alcalde, a los concejales que han asistido y al jefe de la Policía, Cristóbal, por acompañarnos hoy, en este día. Bueno, este proyecto nace de la necesidad de dotar de novas y mejores servicios a la población de San Fulgencio y a sus urbanizaciones. Desde la Policía pensamos en nuevos proyectos que, además, no supongan un exceso en el gasto ni en los recursos materiales para el ayuntamiento. Y desde esta Policía pensamos que este proyecto, tu policía en su hogar, se amolda como un guante a la necesidad de los vecinos de la localidad, ya que en nuestra población, sobre todo en las urbanizaciones, existe una diversidad provincial de muchas nacionalidades que tienen su casa de residencia aquí, pero que, lógicamente, se vuelven en determinadas épocas del año o estaciones a sus países de origen. ¿Qué pasa? Que quedan deshabitadas por un cierto tiempo esas viviendas, cosa que normalmente aprovechan los delincuentes para intentar ejercer robos, hurtos o lo que demanden. Este es el motivo, uno de los principales motivos de este proyecto, es decir, de la prevención, la prevención del robo en las viviendas, lo que no significa que vayamos a terminar con este tipo de robos, pero sí que, de una cierta manera, vamos a prevenir con el chequeo asiduamente diario prácticamente de las viviendas ocupadas y lo que vamos a intentar es reducir, lógicamente, este tipo de robos. Como hemos dicho, no es una vigilancia privada, sino es un chequeo de las viviendas que, además de prevenir los robos, podemos verificar si ocurre en alguna circunstancia o emergencia o incidencia en los tipos de roturas de aguas que pueden inundar la vivienda, caídas de muros, cualquier circunstancia de emergencia, entre comillas, en la vivienda. El proceso de adhesión a este programa es muy sencillo. La gente que esté interesada en ello tendrá que acercarse a la oficina de turismo, por eso tenemos las chicas de la oficina que ejercen de traducturas perfectamente, y tendrán que rellenar un simple formulario en el que deberán constar la identificación de la vivienda, el propietario, la duración de que van a estar fuera, que será un mínimo de 15 días y un máximo de tres meses. Además, dejarán el teléfono y tendrán que dejar la identificación de una persona que esté encargada de las llaves de esa vivienda, pues en caso de que exista alguna emergencia o algún robo, podamos localizarla para poder entrar en su interior y chequearla con esta persona responsable. Además, en un futuro, espero que no muy lejano, mediante la aplicación que tiene el Ayuntamiento de San Florencio de los Móviles, intentaremos ponernos en contacto con el vecino que encuentre en su país de origen y así poder verificar y chequear y hablar para decirle que hemos chequeado la vivienda, que todo está correcto o, en su defecto, que haya habido un robo o que haya habido una emergencia. Y así tengan constancia en el momento posible y no tengan que volver a casa y ver qué ha pasado, pues eso, lo que no queremos, el robo, la emergencia o sucesivos. Yo creo que es importante para los espectadores británicos o los espectadores de inglés de entender este nuevo sistema, como ha sido explicado por nuestro mayor y también el presidente de la policía. Es una real iniciativa pioneering que ponemos aquí en San Flagenfio, que muestra que San Flagenfio está en el camino con la cantidad de iniciativas este año. Así que, básicamente, no es un 24 horas de seguridad, pero es para tener la policía en tu casa, en teoría. Básicamente, lo que pasa es que si van a irse a mínimo de 15 días o a máximo de 3 meses, puedes venir aquí a la policía de la policía de la policía para enviar a muy simple forma, con los detalles de tu nombre, tu addressas y cuánto vas a irse a irse para. El más importante aspecto de esto es de dar los detalles de un contacto que está viviendo en el área y a un contacto de teléfono número. Lo que pasa es que la policía tiene toda esta información, de supuesto, que será totalmente confidencial, y la policía sabe, más o menos, que las personas, o las personas, o las empresas, 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 que permite que los policías, durante su regular patrols, que solo siga un atención a estos propietarios. Obviamente, nosotros esperamos que no hay problemas, no break-ins, no incidenses, pero en los casos que hay, entonces, la policía puede contactar la persona que ha sido recibida la clave, quizás, para mantener un atención a los propietarios, o la manera de contactar la persona que ha sido afectada. Es básicamente, en la mano de la policía de la policía, y es un extraño de seguridad, que es importante en este día y en el tiempo. ¿Puedo decirlo? No, no. Just wanted to say, as well, But don't forgets, it's not just some of the organisations. It's also the whole of the Municipality, and not just the burglars for break ins. It's also, if you have a water leak, or any other emergency that happens at your house, it may simply be contacted. It could be a case that perhaps a car might crash into your wall or something or a tree may collapse. Then there is a contact here that the police can get hold of just to explain the situation rather than have what's previously happened when perhaps someone has to travel back from the UK or travel from another foreign country when they've gone up on holiday. And as also was emphasized, I think, by the chief of police, that we do have lots of non-Spanish living on the urbanization particularly that do go away on holidays. This is their base, but they do go away for two weeks, three weeks, two months at a time. So I think just to have that extra peace of mind, I think, is very important for our citizens. Vamos a ver. Simplemente quería añadir que, como ha dicho antes el oficial, comentar que en realidad efectivamente esto no va a ser un costo para el ayuntamiento en absoluto. Va a ser un servicio al cual se va a poder apuntar cualquier persona que tenga, que esté fuera de su vivienda, 15 días mínimo y máximo tres meses, como se ha comentado, no tiene sus beneficios y no tiene ningún tipo de gasto. Esperemos, esperemos que esto tenga un buen resultado y, ¿por qué no?, porque se extienda, además, vecinos de distintas poblaciones. Yo, por mi parte, queda dicho que esto es un bien para todo el mundo y vamos a implantarlo y que continúe, no es otra cosa más. Muchas gracias y buenos días. Patreon.com